Por unanimidad se aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley de crecimiento económico enviado por el Ejecutivo. María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Lola Liz? Amigos, muy buenas tardes. La Comisión del Régimen Económico pasó por momentos de tensión para aprobar este documento que ahora es criticado por haberse cambiado. Procedo a suspender la sesión y nos reinstalaremos el día de mañana a las 11 de la mañana. Así los legisladores estallaron en rabia por la decisión de Daniel Mendoza, pues ayer estaban convocados para aprobar el informe para segundo debate del proyecto urgente. Y sí, se autoconvocaron mientras Mendoza estaba encerrado en su oficina con otros dos legisladores. Sin embargo, no funcionó porque pasaron los minutos y fueron perdiendo quórum. Mendoza salió de la oficina y dijo que la convocatoria de este viernes ya no sería a las 11 de la mañana sino a las 9.30 y se retiró de la comisión en medio de gritos de reclamo y escoltado por los policías. Gracias, buenas noches con todos. Los seis asambleístas que quedaron firmaron un documento comprometiendo sus votos para el informe. Y así fue, este viernes a las 9 y 30 ya estaban en la comisión. Esperaron 40 minutos para que Mendoza instale la sesión. César Solorza no emocionó la votación del informe que les llegó minutos antes de votar. Un reclamo frontal, presidente, de que no se haya circulado el informe como es debido, sin embargo, ya que el pleno es el que espera un informe a favor. Y apenas hemos abordado en la comisión menos del 50% de su contenido. Nosotros como Partido Social Cristiano, como bloque, por viabilizar este proyecto en el pleno de la Asamblea Nacional, vamos a dar el voto a favor. Parece una vergüenza lo que se está haciendo. Ni siquiera sé qué es lo que estoy votando, pero porque ayer me comprometí a votar por un informe que permita viabilizar y dé paso al pleno, mi voto es a favor. Y así logró los 13 votos, es decir, fue unánime la aprobación y ahora está en manos del pleno que estará convocado para el domingo. Pero, ¿qué tiene este nuevo informe que llegó minutos antes de la votación? Hemos también aclarado y ratificado lo relativo a la autonomía del IES, ISFA e ISPOL. Supervisión al Banco Central, insisto, dentro del marco de sus competencias. Creemos en la autonomía del Banco Central. Es decir, dejaron la parte monetaria, esa que hasta ayer iba a ser archivada, pues no fue debatido en la comisión. Aprovechándose de la jugarreta que el día de ayer hicieron en la comisión, ha incorporado en un nuevo y distinto informe al que presentó el día de ayer. Si es que el proyecto no vale, pues tendrá que ser negado. Y sí, esa es la vía que seguirá el PCC, ERC, Suma e Independientes, para lo cual necesitan de 70 votos. ¿Qué dicen? Ya los tienen. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.